hola bienvenidos a mi canal home dulce home hoy día quería compartir con ustedes una compra que hice en walmart usando el servicio que tienen de grocery pick up todo esto salió aproximadamente 70 dólares y comer carne algunos vegetales huevos fruta papel de baño pañales yogur esta bolsita una goodie bag me la dieron la primera vez que hice este que usé el servicio de grocery pick up que es un servicio gratuito de walmart me parece muy conveniente porque uno no más pone la orden por internet ellos te dan una hora en que uno puede ir y te lo tienen listo se lo ponen en el carro no te ahorran nada los precios son exactamente iguales a los de la tienda y te ahorra mucho tiempo y además también puedes ahorrar dinero si le hacen clic al link que voy a poner ahí abajo pueden darles 10 dólares de descuento en su primera compra y si ustedes lo recomiendan le dan a otra persona 10 dólares de descuento y a ustedes otra vez les darían un código así que los invito a usarlo es muy muy buen servicio y son los productos que uno siempre puede ordenar en la tienda pero te lo llevan al carro y toma sin mentirles unos máximo tres minutos para que te lo pongan todo en el carro excelente servicio por favor clic al link que está abajo